En este acto, y como ya lo ha explicado ya la forense, procedemos entonces a el terse en tercio de esos términos sobre si se ha mostrado esta conformidad, que está usted conforme con lo que se pide para usted, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ya se lo ha explicado más claramente abajo en el Instituto de Medicina Legal aquí de Galicia las consecuencias de este acto. Entonces, visto que está usted conforme, que asume los hechos aquí aparecidos y que ya no me estaba con todo ese al respecto, lo condenamos como autor de un delito de agresión sexual, ya definido como en los términos del tipo de calificación artesana debido a las partes, concorriendo en usted la simente incompleta de anomalía cíclica a las penas de cuatro años de prisión. Se le impone también una accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sujeto pasivo. Supone que durante ese tiempo de los cuatro años no podrá usted ser candidato ni podrá ser elegido en alguna consulta electoral. Y luego se le impone también a cumplir con posterioridad a la pena de prisión a cuatro años una medida de libertad legislada que por el tiempo de ocho años se concreta en las siguientes condiciones u obligaciones. La obligación de comunicar inmediatamente cualquier cambio de residencia o puesto de trabajo, la prohibición de aproximarse a la víctima, aproximarse y de comunicarse con ella y la prohibición de acudir al término municipal de Rianso, que es el lugar donde tiene la víctima. Igualmente la obligación de seguir tratamiento médico externo o se meterse a control médico periódico. En principio se ratifica la situación en la que está actualmente personal de prisión y seguirá donde está actualmente en el módulo de enfermería recibiendo esa asistencia y esa atención que presenta para su estado civil. Se le impone las costas que en cuanto no se incluyen las de la acusación particular no se le va a exigir nada. Y en cuanto a la responsabilidad civil se le pondrá igualmente al abono de 2.552,94 euros que tampoco se tendrá que abonar porque ya están embargadas y ya sean destinadas su día para la inmediación de la víctima. ¿De acuerdo? ¿Las partes conformes? Sí, lo declaramos entonces ya firme.